¡Cómprate el VR, güey! ¡Ya! Sí, me sacó ahora los 300 dólares del culo, ¿no te pases? Es que este se piensa que aquí todos ganamos 6 cifras, 7 cifras como él. Ah, ya quisiera ganar yo esas pichas cifras, no estuviera aquí mendigando la verga. Ah, mendigando, sí, se te ve, mendigando se te ve, se te ve. ¡Raza! ¡Dáneme, por favor! ¿Qué cifras ganas tú? ¿Yo gano? 4 cifras. ¿4 cifras más tirando a 5? ¡Eh, no! No, 4 cifras. ¿4 cifras hacia arriba o 4 cifras hacia abajo? Hacia abajo. ¿Estamos hablando en dólares? ¡No, pesos! Sí, una mierda. Pero ¿por qué te envidia en verga, pues? Me envidia porque ganan mil quiditos de una semana, papá. ¿Cuál es, pesos? No, si tú comerciales a huevo, tí. Le digas que te dices, pues, suscribirte. ¡Arigato! Mando mis hijos con 5 pesos para que jueguen los más 500. Viene mi compadre. ¡Mierda, escucho cosas! ¡Ey, duce, gracias por los beats! Con la bocinita de la copa en afuera. Y lo decimos, me están invidiando. ¡Agradece, puta madre! Te dieron un chingo de suscripciones, cabrón. Yo gano 1.500 a la semana. Lo que gano yo. A la semana, te mamas. A la semana. Pero, pesos. Una mierda, pesos. Nada que ver, mentiroso. Sí, güey. ¿Cuántos son 1.500 pesos, chat? 1.500 lo gano yo a la semana. A la semana, mentira. Si Twitch no te pone como para siempre. Poco los ganan, güey. Poco los ganan, güey. Nadie los gana, el chile. Son monjar. 1.300 dólares. Nah, ni en pedo. 1.200 dólares al mes. Nah, ni en pedo. ¿Por qué entendí bien, güey? Pues, mentiroso. ¿80 dólares? Ah, no, me están diciendo 80 euros. Nah, qué mentiroso. A la semana, 80 euros. Nah, qué bebé. Llego a mi casa y le digo a mi vieja al mundo, cabroncitos. Mando mis hijos con 5 pesos. No, perdón, deja ver, ¿o qué? Mando mis hijos. 100 euros, qué mentiroso. ¿Mando mis hijos con 5 pesos para que jueguen las maquinitas? Viene mi compadre. ¿Qué es eso? Nos echamos unos dosos de gota roja. ¿Qué te me has enseñado fotos de tu boda? ¿Quién? Tú.